Como todo luchador, él se levanta, enfrenta la pelea y le diste batalla. Pero déjame decirte, Jonathan, tu restaurante está bien bonito. Bien bonito tu bar. Gracias, gracias. Y además... Acá hay un poquito de gente comiendo por allá. ¡Oh, no! Oye, sí, marca el estilo por tu bar, mira ahí. Está grande, está grande. Tu cocina. La gente peruana está aquí. A ver, tu cocina. Aquí está la gente peruana. Aquí está la gente, la gente peducho aquí. Jonathan, ¿puedes entrevistar a algún comensal peruano, por favor? Acá vamos detrás de mi tío, porque ha venido de Patterson. De Patterson acá a... De Patterson. A ver, queremos saludarlo. ¿Qué tal la bajada? Dímelo. Voy a apagar esto ya para que escuchen. Quiero que me escuche ya. Hello. Hello. A ver, a ver. Él habla en español, tranquila, tranquila. Ay, pero ahí está. Se estaba preparando para hablar, Jonathan. No le hagas eso a tu, ¿no? Bueno, pero... Hello, my friend. I am Tula. How are you? Muy bien. ¿Cómo? A how are you? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Está bien, está bien, te dice. Está bien, Tula, te dice. Ay, ay, espérate. What your name? Ojo, tío, estoy muy veterano, mi tío. Vamos a hablar con mi caos aquí. ¿Cómo que estoy veterano? Te estás poniendo a Tula. No lo cubiles. Ah, no. Hola. Hello. Hello. No, no más Tula. No me dechan ver mucho con inglés. Pero, amigo, déjame practicar. Yo quiero practicar. Es bueno practicar, porque con eso mejoras. Yo quiero practicar. Ya, dale, Tula, dale. I am happy. You... And you... And you... And you... Ay, respóndele, Pony, güey, respóndele. No te escuché qué dijiste. Ay, Dios mío. Déjame practicar. Qué abusiva, Tula, no. No, 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 no. Qué vergüenza. Ay, hay otro paisano. Otra práctica. Oye, ay. How are you? Chica, fría, 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 fría. How are you? I'm good. We come to eat in to the restaurant, Joata Maizelo. And the food is good. Really good. Yo sé lo que ha dicho. A ver, ¿qué dijo? Que está en el restaurante de Jonathan Maizelo y que el menú está rico y que le gusta el lomo saltado y el ceviche que prepara. Sí, 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 sí. La comida está buena, dice sí. Está buena la comida. Oh, también venimos de... We come from Paris, too. ¿De Paris? ¿Y acá en Perú, de qué barro tú eres, amigo? Oh, de Chiclayo. ¡Ah! ¿Dónde se come el rico chingón? Ah, no, mire. Oye, bueno, qué rico. Es un agua fresca. ¿Se come el rico chingón? ¿Su cabrito, esa que come? ¿Qué cabrito? Cabrilla. ¡Acepta el cabrito! Jonathan, amigo mío, mi teléfono está reventando. Tengo amigos, tengo mucha familia. ¡Ay, qué creído! ¡En Jersey, en Nueva York, en Patterson!